... Quiero enviar un saludo muy especial a todos los ministros y a todos los asistentes reunidos hoy en esta conferencia iberoamericana de ministros de salud. Aunque no me fue posible acompañarlos, infortunadamente, no podía dejar pasar esta oportunidad para darles la bienvenida y agradecerles su presencia en nuestro país. Ustedes están al frente de un sector fundamental para el desarrollo y para el bienestar de nuestros pueblos. Y de ahí la importancia de esta conferencia, para compartir experiencias y que así nos ayuden a los jefes de Estado de la Cumbre Iberoamericana a adoptar las mejores prácticas. La conferencia busca un objetivo preponderante, contribuir a mejorar tanto la salud de nuestros jóvenes como la respuesta de nuestros Estados a los problemas más acuciantes, problemas que comparten en mayor o menor grado todos nuestros países. Como ministras y ministros de salud, ustedes comprenden la inmensa diferencia entre la vida y la supervivencia. Solo en presencia de paz puede realmente haber salud y calidad de vida. Tenemos por delante la gran oportunidad de mejorar la calidad de vida de la población joven gracias al impulso considerable que ha cobrado recientemente la salud de los adolescentes y jóvenes en el ámbito mundial. La salud es uno de los requisitos para mejorar en muchos sentidos y su fomento, cuidado y recuperación nos corresponde en buena parte. Debemos ser capaces de influir en las políticas públicas de nuestros países. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.